La reconstrucción de una ciudad tras un desastre natural como un sismo involucra como primera acción la limpieza de escombros, rehabilitación de caminos y reactivación de la economía familiar. Tal fue el caso del sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, el cual se reconstruía rápidamente ante numerosas irregularidades en materia de edificación, con la pérdida de más de 8.400 viviendas. El punto de partida fue el plan de reconstrucción del gobierno federal, que involucró a las autoridades en sus diversos niveles y en el que participó el ejército y la sociedad organizada, buscando la reconstrucción rápida y considerando los elementos de prevención para futuros siniestros. La realidad es que muchas personas perdieron sus viviendas y no estuvieron en los censos, y para muchos otros, la acción del gobierno para atender a los damnificados fue desorganizada y con pésimos resultados en la gran mayoría de los casos. Tardaron un poco en poder organizarse, finalmente se hizo el planteamiento de, bueno, tienes opción a reconstrucción o a reforzamiento según los daños de tu edificio. Fue un proceso un poco del miedo de si se va a caer, no se va a caer, qué va a suceder con todo esto. El gobierno de la Ciudad de México dio el derecho a hipotecas a tasa preferencial, créditos para mejorar viviendas dañadas y apoyo en reparaciones, en función del daño de los inmuebles. Sin embargo, se exhibió una entrega discrecional de los apoyos de acuerdo a los datos documentados de la revisión de la cuenta pública 2018, elaborados por la Auditoría Superior de la Federación, donde además no hubo garantía de que estos millonarios recursos contribuyeran a resarcir los daños. Edna Vega Rangel reconoció que se tiene que reforzar muchas acciones por parte de los distintos niveles de gobierno en términos de normatividad o medidas, para que no se vuelvan a tener estos efectos tan devastadores para la población. Si bien se ha avanzado, de manera importante hay mucho por hacer. El Programa Nacional de Reconstrucción de 2019 a 2023, 71.266 acciones. Con ello quisiera insistir en la conclusión del programa para diciembre de este mismo año. Para Meganoticias, Isis Osorio.